Edición 19 de la Copa Enrique Santos Córdoba desde el Guayaquil Country Club, como siempre impecable la sede, más de 140 jugadores de 10 países, torneo importante en el calendario nacional y nosotros que empezamos a repasar las mejores jugadas acá con Francisco Miranda, su segundo tiro en el par 5 del hoyo 11 tratando de llegar al green, la pelota aterrizando allí en esa primera plataforma dejándose este intento para Águila, Pat con mucha caída, apenas lo iba a perder por la parte de abajo dejándose ese corto intento de regreso para Verdi, Pat que iba a invocar, Miranda en esta ocasión haciendo dupla junto a Nicolás Escobar y ojo a esta pareja porque más adelante van a ver de qué hablar, Esteban Misura también en el once, su tercer tiro, gran sacada desde el búnker, Pat completamente dado con la oportunidad de Verdi que conseguiría Misura. En el quince, Conrad Brackmayer, el peruano, su tercer golpe, aterrizándolo allí en la parte superior dejándose este pot para Verdi, el jugador peruano que el año anterior perdiera el título en un desempate. En el hoyo 15 también, tercer tiro, Benjamín Saiz West, el chileno, con un buen golpe ahí dejándose un buen intento para Verdi con un pat en bajada. Ahí estaba el intento del chileno que saldría segundo en el individual, sin embargo no conseguía invocar este pot. En el doce, Francisco Miranda, de nuevo, su intento desde afuera, adentro, el chip que le daba Verdi ahí en ese hoyo para el jugador del Guayaquil Country Club. También en el quince, para par, sin dudas ese pot al centro y adentro. Muy buen nivel de juego mostrado por Miranda y Escobar. Vamos al diecisiete, nuevamente Miranda, largo intento para Verdi en el difícil par tres y ahí está consiguiendo también invocar él. Pero mucha atención, vamos al hoyo doce, ojo a este nombre, todas las luces para Nicolás Escobar, aquí consiguiendo el Verdi en el hoyo doce en el par cuatro, ojo porque me va a dar de qué hablar esta jornada. Su segundo tiro aquí en el quince, buscando desde doscientas cincuenta yardas, alcanzar en dos el par cinco y ahí la pelota iba a aterrizar en la entrada del green, dejándose un gran intento para Águila. Este era el pot. Apenas cayendo a la derecha y consiguiéndolo Nicolás Escobar, que se iba a poner con esos siete golpes bajo el par en su vuelta. Aquí en el diecisiete el chip, pelota que encontraba el hoyo, ocho golpes bajo el par, muy cerca del récord del campo aquí Nicolás Escobar en una jornada llena de luces. Vamos rápido al dieciocho con Felipe Dalquea, reactivando por la PEC y consiguiendo el par en un buen cierre, a pesar de no haber sido una de las mejores jornadas. Sin embargo, segundo lugar junto a Misura en representación de la PEC. Intento de Escobar para Verdi en el dieciocho y ronda de sesenta y tres. Apenas la iba a perder muy cerca del sesenta y tres. Sin embargo, gran jornada para Escobar junto a Miranda, alzándose con la copa Enrique Santos Córdoba. Y sí, ahí está la celebración con los muchachos. Gran trabajo, gran jornada de los jugadores guayaquileños.